ahí está vamos a hacer una cosa voy a salir de vuelta no hasta las 2 y yo entré 2 y 10 así que hasta las 2 y 50 más o menos podemos ir con esta clase bueno habían quedado unos ejercicios para hacer de la clase pasada no sé si lo vieron si alguien tiene alguna pregunta de ahí ejercicios de programación recibidos algunos ya los vieron pero quizás a todos podemos abrir el apunte y fijarnos ahí que es lo que había para hacer a ver se agregó más gente que son de hoy no sé si ¿agregó más gente? bueno a ver vamos a mirar un poquito los participantes tenemos más gente bueno después pasamos lista al final de vuelta estaba preguntando si había consultas respecto de los ejercicios no a ver yo tengo una duda en el tercero en el tercero bueno esperate que voy a compartir voy a compartir la pantalla del el apunte así lo vamos mirando ¿se ve? ahí está ahí se ve el apunte bueno si vos tenías preguntas en el tercero vamos a mirar el problema es el valor que te parece y la gente lo veis que te parece esperate en problema 3 el de los que había que programar o la primera serie de ejercicios el de la programación ¿cómo? ¿cómo? no te escuché bien en el de programación ah en el de programación el 3 no hay fuente perdón creo que si era difusión pura con fuente profesional y graficar la solución con diferentes no ah en el ejercicio 1 sería esta acá arriba claro si quizá si no está en este ahí el valor de la fuente se lo tienen que colocar ustedes póngale un valor que a ustedes le guste póngale 1 10 lo que sea total después con la difusividad donde van a calibrar cómo le da la solución es decir tienen que obtener soluciones que cuando uno las vea sean bastante diferentes ahí les piden tres valores donde sea posible apreciar la diferencia ustedes de la solución sabían que les tenía que dar una parábola bueno tres valores de la difusividad tal vez esas parábolas eran distintas se distingan una de otra una vez que elegí la fuente después corregí con la difusividad una pregunta con el tema de materiales bueno sabemos que los distintos materiales tienen en el caso de llevar esa ecuación al caso térmico digamos la difusividad térmica va a ser siempre positiva y bueno va a ir cambiando según el material digamos sí en el existe en la naturaleza algún algún en la química si no que la difusividad sea negativa no a ver hay algunas personas que hacen desarrollan materiales que producen efectos que serían contrarios a la difusión de la temperatura es decir como que el flujo de calor va de frío a caliente en vez de caliente a frío digamos pero la difusividad en la naturaleza siempre es positiva en el sentido de que tenés difusión de de la mayor concentración a la menor concentración o de la mayor temperatura a la menor a la menor temperatura que yo recuerde fenómenos este fenómenos que tengan difusividad negativa no recuerdo ninguno ahí me salió un cartelito tenemos diez minutos para que termine la clase así que por ahí respondemos a nuestra pregunta cortamos y entramos de vuelta pero responde eso a tu pregunta más o menos en general los modelos son con difusividad positiva en el sentido de que el flujo siempre de mayor temperatura a menor temperatura o de mayor concentración a menor concentración bien ¿alguna otra pregunta? y después en el número tres que usted puso el número de feclet que es igual a un medio por la velocidad por él es sobre la difusividad en internet encontré la mayoría que no estaba en un medio es lo mismo si es un medio ahí es un número adimensional ¿sí? entonces si uno ahí lo multiplica por una constante es lo mismo no cambia nada lo que pasa con ese un medio que se pone ahí el medio para que el límite de los fenómenos que se quiere interpretar o representar esté justo en uno es decir que el límite entre advección y el límite entre advección y difusión esté justo cuando el pecle te da uno es decir con pecle mayor que uno va a ser claramente advectivo y con pecle menor que uno va a ser ya difusivo si no pones el medio ese límite creo que te quedan dos en vez de uno no cambia mucho la cosa ahí está alguna otra pregunta hay alguien que tiene un problema ahí de ruditos ahí está bien entonces habíamos respondido preguntas respecto del último ejercicio del pecle a ver pongo de vuelta acá compartir el apunte alguna pregunta el último lo agregué cuando hice el apunte está claro lo que se pide ahí determinar las unidades de la difusividad térmica a partir de la conductividad para el caso del balance de energía discutido previamente yo entendí por eso que pongamos las unidades y un poco de cómo tenés que llegar a metro cuadrado sobre segundo claro exactamente una parte de la ecuación de energía que está comentado más acá arriba dice en el caso de balancear energía térmica la cantidad intensiva es rho por cp por t la cantidad intensiva es rho por cp por t la cantidad intensiva en este caso es la temperatura entonces si uno quiere obtener una ecuación escrita en términos de en términos de la cantidad intensiva hay que dividir todo por rho por cp por t y ahí cuando dividen rho por cp por t en el término en el término difusivo la conductividad le va a quedar dividida por rho cp y ahí les va a dar unidad de difusividad algunos están teniendo problemas con escuchar ahí Katia dice que tiene problemas con escuchar todos escuchan mal o algunos escuchan bien y otros escuchan mal yo te escucho bien yo puntualmente se escucha bien quería hacer una pregunta si quería o sea yo estoy bastante perdido en todo esto quería hacer si podíamos resolver algún problema por ejemplo el 1 cosa de ver cómo se resuelve 1 y seguir solo con el resto porque cuando me pongo con esto solo no no encuentro la forma de resolverlo o sea me pasó con el anterior también si yo tenía la misma bien ustedes están hablando del primero de los que hay que usar Octave no acá por ejemplo qué sé yo yo análisis la cruzase un montón entonces lo que es todo la ecuación Edo la resolución de eso es bastante bastante oxidado quería hacer si podíamos resolver alguna bueno recuperar el método bien poder seguir solo con el resto de los ejercicios ahí ahí Santiago R vamos a decir puso una demostración tomada de un curso de ecuaciones diferenciales que está en YouTube yo ese curso lo puse ahí en en el aula si quieren pueden mirar de ahí hay un buen repaso más allá de lo que podamos hacer ahora podemos resolver el problema número uno de difusión estacionaria con fuente lo que pasa que no todos los problemas se resuelven con la misma metodología después podemos hacer programitas si quieren de ese caso ¿está bien? sí sí pero por lo menos como para estos ejercicios ya tener la metodología de cómo resolverlos y después podemos hacer un comentario de con qué técnica se resuelve el 2 con qué técnica se resuelve el 3 y el 4 del del otro del otro apunte ¿sí? lo que voy a hacer ahora es salir de la clase un cachito y entrar de vuelta así podemos tener 40 minutos más dejamos esta parte la terminamos acá y seguimos en un momento o ya en 2 3 minutos dentro de vuelta la terminamos la terminamos Gracias.